Si ha sido un día duro y te preguntas si hay felicidad Si ha sido un día en que llueve y parece que nunca va a escampar Después de cada noche oscura la mañana llegará Y con la luz del sol de un nuevo día todo cambiará Ay piensa en mí, cada vez que te sientas solo y triste Porque yo estaré contigo aunque no me puedas ver Ay piensa en mí, cada vez que te sientas solo y triste Porque yo estaré siempre junto a ti La vida es una sola, no te la compliques toda Problemas de corazones, todos tienen soluciones La vida es una sola, no te la compliques toda Si el problema es de dinero, pedile a mi Dios primero No lo pienses más, quítate la corbata La oficina es la oficina y la casa es la casa No lo pienses más si te desenvenenas Que la vida está llenita de cositas buenas Si ha sido un día duro y te preguntas si hay felicidad Si ha sido un día en que llueve y parece que nunca va a escampar Después de cada noche oscura la mañana llegará Y con la luz del sol de un nuevo día todo cambiará Ay piensa en mí, cada vez que te sientas solo y triste Porque yo estaré contigo aunque no me puedas ver Ay piensa en mí, cada vez que te sientas solo y triste Porque yo estaré siempre junto a ti La vida es una sola, no te la compliques toda Problemas de corazones, todos tienen soluciones La vida es una sola, no te la compliques toda Si el problema es de dinero, pediré a mi Dios primero No lo pienses más, quítate la corbata Que se la quite, que se la quite La oficina es la oficina y la casa es la casa No lo pienses más si te desenvenenas Que la vida está llenita de cositas buenas La vida es una sola, no te la compliques toda Problemas de corazones, todos tienen soluciones La vida es una sola, no te la compliques toda Si el problema es de dinero, pediré a mi Dios primero No lo pienses más, quítate la corbata La oficina es la oficina y la casa es la casa No lo pienses más si te desenvenenas Que la vida está llenita de cositas buenas Arriba, la gama Arriba, la gama Y eso te lo dice Sandrita ¿Qué va? Esa la disfruta, la siente, la rive La vida es una sola y hay que gozarla Con sentimiento y con amor Porque esas cositas te las dice Dios Arriba, la gama Que la vida está llenita de cositas buenas Que la vida está llenita de cositas buenas Que la vida está llenita de cositas buenas